Y vamos allá, El cowboy de medianoche, película que se realiza en 1969. John Schlesinger, un gran tipo, un gran guionista, dirige esta maravillosa película con una banda sonora, si no recuerdo mal de John Barry, pero hablo de memoria, me puedo equivocar. No importa, aquí está John Boy, que yo creo que es el papel de su vida, ha hecho otros maravillosos, y cómo no. Un monstruo de la interpretación, Dustin Hoffman. El cowboy de medianoche también tiene todo eso de los buscavidas, ¿no? De la gente que vive en la calle, de los ocupas, de la gente que tima, de la gente que tienta sacar un dólar, un euro, no sé cómo llamarlo. Del que llega a la ciudad y se piensa que todo el monte es orégano, que se decía antes, y que todos son maravillas. Y que cuando tienes la juventud puedes arrasar con todo, ¿no? El papel de John Boy es increíble, ¿no? Es joven, se da cuenta de que sienten atracción por él, mujeres, hombres, etc. Está Dustin Hoffman, un poco tullido, por cierto, un poco cojo, que descubre que incluso lo llega a timar en un primer encuentro, un hombre enfermo, un hombre que está enfermizo, que vive en un lugar bastante, ¿cómo llamarlo?, inhóspito por lo menos. ¿Y cuánta gente, cuántas personas no son así, no? Ahora vienen los de disco duro, ¿no? Ellos se lo han buscado, ya sabrán, ya no sé qué. Porque aquí hay gente que reparte rápidamente carnets de lo que está bien y está mal, ¿no? Bueno, tengo aquí una de las imágenes de mi disco, la imagen fija, digamos, la de bloqueo, es la de mi conocido, no es amigo, sino conocido, ojalá, Fabián, el mendigo. Tengo la satisfacción de haberle dado unas cuantas chivecas, de haberle invitado una vez a comer en un bar, que le dije, lo que este señor ha consumido lo pago yo, que lo vi, gracias, gracias, majo, me decía. Esta gente que viven en la calle, que intentan supervivir, dicho de alguna manera, ¿no? El cabo de medianoche tiene una banda sonora para llevarse la casa y ponerla de vez en cuando. No, 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 no. Entonces, es algo, es algo, es maravillosa, maravillosa. Y John Schlesinger, que hace, es un director guionista, que hace un planteamiento muy, muy bueno, ¿no? Ahí en esa historia, entre los dos actores, entre los dos protagonistas, hay muchas cosas latentes, muchas cosas latentes. Cada cual puede sacar su propia conclusión. Una historia de amistad, una historia de homosexualidad latente, una historia de lealtad, de complicidad, una historia de intentar seguir vivos con todo lo que eso corresponde, ¿no? Hay películas listas de auténtica decadencia que no dejan de removerte y más en los tiempos que corremos y que van a correr. El cabo de medianoche. José Luis García y sus amigos en el cine no es una emisora de mi devoción, pero sé que hacen un programa y tengo un libro sobre su programa, porque García, Luis Herrero, Torres Dulce, Luis Cuenca, y a toda esta gente que los he seguido años y años en qué grande es el cine. Saben tanto, aprenden tanto, incluso aquel, el gordito, que era profesor de guiones, Lamet, Joaquín Lamet, no me acuerdo, Miquel Lamet, Miguel Lamet o algo así, Lamet seguro de apellido, que nos dejó, eran gente, son gente, tan auténtica, simplemente siendo convidado de piedra. Perdón. Son los inconvenientes del directo, que diría alguno. Hasta pronto, espero, tranquilos, es una, dos, se me ha ido la saliva por otro lugar. No pasa nada. Además, han sido tan amables de obsecarme con la teleabsistencia, teleasistencia, se aplico aquí, sale una voz diciendo, ¿qué le pasa? ¿qué necesita? Porque tengo una cosa que se llama efecto vagal. Si vais a leccionar, y si no, ya os lo explicaré otro día, lo que es el efecto vagal. Bueno, tengo problemas. Si me van a poner un chip con la vacuna, ¿cómo no os lo voy a explicar? Que menos. Otras cosas también os puedo explicar, ¿eh? Que quede constancia. Que uno es viejo, pero el pellejo está ahí. Me refiero al pellejo, pellejo, claro, está. Los de la obra y los puritanos y conservadores, mejor que no me vuelvan a oír, porque esto irá corregido y aumentado. Bueno, pues me voy por otra cosa. Y siempre tengo la manía de decir mis perdones, ¿qué? No tengo que perdonar nada. Hasta pronto, espero. Seguimos la partida. No tengo que perdonar nada.